¿Qué voy a hacer? El mondongo ¡Eso! ¿A usted le gusta la sopa mondongo? Si, la gente votara por elegir su sopa, yo creo que ella hubiera ganado yo desde ya, desde ya, no por el sabor ¿A cuántos mercados le has preguntado ya? Una a 7 porque varias me dan... Cosas diferentes, ¿va? Cosas diferentes, una me dijo que la echar allá al capate Ajá ¿Puedo echarle al capate? Al capate ¿Puedo hacerla o qué? Sí Pero al final, esa es la voluntad de Dios Y ella, ¿qué consejo te ha dado? Ella me dijo Zampala de Chipilín, Zampala de Tome, ¿para qué le llevas a creer? Y que le traigas un poquito Le traigas un poquito No va a quedar para dos platos voy a hacer ahora Mire, la vez pasada me tocó a mí hacer la sopa de... Ah no, me tocó, no, 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 me tocó hacer este pollo de naranja Quedó riquísimo Quedó riquísimo Quedó riquísimo Sí, el Pueblo Campero me quería contratar mi receta ¡Claro! ¡Claro! La Pueblo Campero Mira legalmente Raúl ¡Claro! 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 Bien, ¿y vos? ¿Ya compraste todo? No, no voy a comprar nada ¿Y a quién le vas a comprar? A Gilos A Gilos Ya, ya estuvo Ya estuvo ¿Y a Henry no le has dado ningún consejo? No, le he ayudado a comprar Está bueno Pero a todos le van a preguntar Allá ¿Qué? Henry, ¿a qué hora te vas a ir? Mirate Mira ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Está sentado ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ella me está diciendo los pasos ¿Está explicando ella? Sí, me está explicando ¿Es fácil la sopa de marisco? ¿Es fácil? Sí, mariscada Bueno, ¿usted la hace seguido, o no? No Allá, ¿de dónde? Puchica, lástima, ¿a quién le tocó a Samaritán? Ya pregunté a dos, ella me dijo una cosa y ya me dijo. La detalle a los compudieron. Le va a pedir tres cosas, la tercera opción. Ajá, eso es cierto. No es la misma receta también la que usted le va a dar. Cada quien tiene su modo a cocinar. Y dice, ay, que Cadi, ¿quién? Que Cadi, ¿quién cocina diferente? Pero usted va a ver cuál receta quiere agarrar. Ajá, eso sí. Usted debe ver cuál es la que quiere. Ajá, ahí usted va a decidir. A que le pregunte a cinco y deja cinco, no es el que le quede ni una. Yo sé que quisiera la receta de Pei, pero como no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. No, la de la vieja también. ¿Cómo es que es la de Pei? Más, si es la campeona, vos del inútil, no fregué. La campeona. La campeona. Mira, mira. Es que no se van a andar preguntando a todo el mundo, fíjate. Sí, ahorita sí. Déjame un beso. Yo no podía y yo lo hice. Es que este es un útil, bueno, para nada. Viera, está un vestido. Pero para el momento estoy preparado. ¿Quién diría usted? Acuérdese que el hombre es igual a cocinar. Hay hombres que sí pueden cocinar. Bien, pero... Lástima que Pei no se decidió qué hace con la Yenia. Porque ahí lleva más perdido. Porque Pei puede cocinar. Pei, Pei. ¿Lleva zanahoria? Usted tiene hija de... Para quedarme con una de ellas. Pero así... ¿Tiene hija? Una y cinco varones. ¿Usted tiene? Ahí. ¿La hija? ¿A él le gusta más yo? ¿Y de sus hijos pueden cocinar o uno? Todos pueden cocinar, pero como todos trabajan. Vaya, imagínate que este inútil no puede nada. ¿Qué imagina? Pueden cocinar porque son cinco varones y solo por una de ellas. Y entonces los varones cocitaban para todos. La hembrita no, porque para los pequeños, los mayores son varones. La hembra casi no la ha hecho. Los varones me lavan la ropa a mi y el amistar. Toda mi hija para me lavan la ropa a mi y el amistar. Vaya, vámonos. La hembra no, porque era la más... Es que ella te va aquí. ¿Qué? Allá están pasando. Mire Camila. Los bichos están aquí. Mirá. Ay, ya se me dejó pues ella. Están conquistándola aquí. Es que le digo yo que sí, todo es natural, porque los ojos de ella son bien bonitos. ¿No ves lo que le dice? Espérate que no la he visto yo. Yo la quiero, mire, es perciosa. Mi hijita se va a ver. Ay, de aquí la veo mejor. Sí, es lindo. Yo también tengo uno. Yo también tengo uno. Yo le puedo pedir. A ella le gusta la madre, pero no le gusta el 60 a uno. Ahorita aprovechen a comprar porque les va a dar vuelta de más. Ay, sí, está malo. Ay, pero mira, te va a dar el número para qué le dice el chile. Ay, sí. No, no importa, no le importa. ¿Cuántos años tiene? Yo le voy a querer la gallina. Ay, 30. Así me gustan a mí. Mi papá dijo que no te gustan. A mí me diga todo lo que me guste. Vamos, vamos. Y son, los ojitos así son también de bonitos. No, mi hijo se me deja al palo. No, mi hijo se me deja al palo. Esa es mi hermana. ¿Qué hermana? Qué bonita. Todos los días te encuentras aquí. Está soltera. La tienen bien nerviosa. No, ese es niño normal. Sí, ese es ya divorciado. Está casada. Míreme, aparte de los días lunes. Está soltera. Míreme, yo cuando usted me pongo ese... Ese martir. Yo me pongo ese martir y puedo decir... ¡Me dé la apertura, me dé la apertura! Y vos paterna. Yo por ti, déjalo toda la carga a las 5 de la mañana con el suegro. Míreme, acepta como una niña. Míreme, acepta como una niña. Mira el diablo, ya tenemos mujeres y una niña. Se acepta a estos muchachos como para ellos. Yo tengo una niña. Es uno que trabaja. Viste, viste a toda la gente que viene a comprar aquí. Ajá. Me vas a comprarnos aquí. No, sí. Ya, vaya. ¿Dónde es tu esposa? De su novia. Ajá, de su novia. Aquí estoy yo. Me han dejado a traumar. Paterna, ven a comprar aquí donde mi novia dice. Ajá, de su novia. 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 Es paterna. Es que mira cada vez que venimos a comprar, Paterna siempre. Siempre le echa el ojo. Ajá, de su novia. 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 No hay nada. Esta ya está pensando. ¡Salud! ¡Salud! ¡Adiós! ¡Salud, guapa! ¡Salud, preciosa! ¡Salud, preciosa! ¡Salud, preciosa! ¡Adiós! ¡Hala, que a mí no se me haya olvidado nada! ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llama? La niña Miriam se llama la... ¡Eh, Mirami! Así me va a vestir. ¡Ah, lo va a venir a comprar mañana! ¡A la polivirionda! ¡A la polivirionda! ¡A la polivirionda! Para secuestrar a un hombre y ponerse ese traje. ¡Ay! Y hacerle algo. ¿Ya? ¡Ah! ¡Algo, pues! ¡No he dicho nada! ¡Eh! ¡A Camila! ¡A los pensamientos así! ¡Miren! ¡Chuca! Yo quisiera hacer eso, fíjese. Él creo que... Abrazarse. Ajá, y bailarle... Y bailarle a un hombre. ¡Ah! 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 Es que mirá... Fíjate... Yo también siempre quería hacer... Sí, yo también. Creo que hay un tubo y... Ajá, un tubo. Un tubo... Y vecina de policía. Y vecina de policía. No, pero fíjate que... No, pues no solo yo tengo... Sí, yo también. No, pero... Vaya, pero... Mira, ve... Mira, lo que a mí... Lo que... Lo que a mí me gustaría es hacer ese tipo de cosas, pero cuando ya esté con mi pareja. Así como... Para no aburrirnos, pues. Para no aburrirnos. Para no aburrirnos. Ajá. ¿Y usted qué sabe? A todos nos llega nuestro momento, ¿vamos? En nuestro momento, sí, eso sí. Porque yo no... Tener tu momento... Tener tu momento de lo que era. 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 Y el momento que sí, ya, ya. Ya estuvo. El momento de... ¡No! O de la... Tengo que dar algo, serio. De la nada te pasa también. De la nada. De la nada llega alguien que te roba el corazón. Sí. Y tiene que dar la voz también. Ay, sí. Eso ya había. Mire usted, pues. Ya, ya pensamos que ya le había llegado. Pero no. No fue así. El amor. Ajá. No, que ahorita es el momento para disfrutar con quien sea. Vaya, y a tiempo atrás no pensaba eso. Ah, no. Ah, va que no. Vaya. Tiene razón. He 18 años, me quería casar. Ay, no. Ahora estoy ya arrepentida. Fíjese. Ya ve. Ya ve. Ah, aquí está. Mira, a ver. Ah, lo de las crepas. Pero no compraste. No. Es que se va a gastar la... ¿Va a ir al súper? ¿Usted a comprar algo? No. La costilla, pues. Ah, sí. La costilla. Ya la llevo aquí. El diablo creo que va a ir a comprar al súper. Con la panza, aquí. Con la panza. ¿Cómo se llaman? El diablo va a ir a comprar. El diablo. Vos vas a ir a... No. El diablo va a comprar. Ah, sí. No tomas juros. Sí. Yo siento que el diablo no se mira nada detrás. No, hombre. Que se había quedado así allá. Sí. Y cuando este perro que pasó, igual que vos. Y una cosa no puedo hacer, otra cosa, pues. Ahí lo quiero ver. Se cree la gran cosa y no puede nada. Ey. Ey, el chef. Miren. Mi placa haza, para donde va. Ay, déjelo. Por acá, te tonto. Ay, déjelo. La chef. Ajá, pero ya, ya está la cosa, ve. Oña, ve. Va y trabaja. Te ve hasta la cara. El chef, donde quiere, ve. Ajá. Vamos a ver si es el cero. No, los que hablan, menos los que pueden hacer las cosas. Dos años me he llevado al primer lugar consecutivo. Toda la gran boca tiene grandes para hablar las cosas. Ojalá este chulo no esté de bruto, dígale. ¿A cómo le puede pasar lo bruto? A usted también le puede pasar ahora. No se crea que el que puede, usted no puede nada. Estoy estudiado, ¿ok? Que no se confíe, dígale. No se confíe. Bachillerato, ¿y usted? Dice la Camila que ella no era mi sumisión acabarse a vos, pero ahora sí, dice. Ey, para que me acabe a mí esta niña. Mira, lo chistoso de que... Somos perros viejos. Lo chistoso de que la Camila no va a acabar a Miguel. Y siempre termina enojada ella. Yo con Miguel no, fíjese. ¡Ay! La panza. La panza. La panza. Sí, espasmado, bruto. Vaya. Ah, pues vas a ir al súper. Sí, vamos. Sí, vamos a ir al súper. ¿Qué pues? Yo soy de una persona que ya no le ando diciendo nada al diablo. Ajá. Ni ando bromeando con el diablo porque me ha alejado bastante de eso. Ah, pues sí, mejor. Pero ahorita. Mejor. Ahorita vamos a ir al súper. Hay un súper no deja grabarlo. Vamos a ver hasta la sede. Sí, nos vamos a ver hasta en la sede. Diga salud. ¡Salud! Una espinilla, Anita. No, no son espinillas. Barisela.